Bienvenidos, nos reencontramos nuevamente en el living de Universidad Informa, repasando las actividades, los proyectos, la vinculación de las distintas facultades, también de las secretarías de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy es el turno de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, una facultad muy reconocida en el ámbito de la Universidad de Río Cuarto, en la ciudad, en la región y a nivel país. Es por eso que estamos en compañía de su decano, Sergio González, con el cual vamos a estar hablando durante esta media hora sobre todos los proyectos que ha impulsado la facultad y por lo cual están reconocidas. Así que muchas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes y buenas tardes a toda la teleaudiencia de la televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para nosotros también es un placer tenerlo aquí. Bueno, este año ha sido muy convulsionado, intenso para la educación pública, incluso seguramente la Facultad de Agronomía y Veterinaria ha estado atravesada por este contexto. ¿Cómo lo califica a este año desde la facultad y en el contexto de la universidad también? Sí, bueno, la verdad que en el balance general ha sido un muy buen año para nosotros. Por supuesto, en un contexto, como vos lo planteaste, en un contexto nacional complicado, difícil, en un contexto nacional que no favorece las políticas de las universidades nacionales, de la educación pública y fundamentalmente las políticas que tenemos planteadas nosotros en la universidad, en nuestro propio estatuto. El secretario Amati, secretario de Coordinación Técnica y Servicios, ha destacado en este balance también que en la Facultad de Agronomía y Veterinaria se han realizado importantes obras, más allá de que ha estado muy ajustado el presupuesto y se han reducido incluso las obras públicas en la universidad. Sin embargo, en la Facultad se han logrado mejoras. Sí, en realidad, ya sea por financiamiento de la universidad, que colabore la universidad o financiamiento propio de la Facultad y de algunos restos de dinero que veníamos teniendo de programas, de viejos programas a través de la SPU, este año hemos podido avanzar en algunas cuestiones, como la reforma de algunos baños, de la Facultad, pensemos que nuestra Facultad es un edificio bastante antiguo. Hemos refaccionado y arreglado techos, se ha confeccionado un espacio para depósitos de residuos peligrosos, mejor dicho residuos peligrosos no, de productos químicos. Bueno, hemos adquirido un tractor para el campo experimental y hemos podido terminar al menos la parte civil de una obra para un criadero de cerdos en el campo Pozo del Carrillo. Son algunas de las obras que hemos podido realizar. Tenemos en proyecto la reforma del decanato, que debido al desfasaje que ha habido con el valor del dólar, bueno, las ofertas de las empresas han quedado un poco desactualizadas, pero estamos trabajando en eso para ver si en 2019 empezamos a hacer las reformas del decanato debido a que este año, por el tema del dólar, no hemos podido hacer el 2018. Incluso más allá de que uno puede ver estas modificaciones como obras de infraestructura y de mantenimiento, también es una forma de revalorizar los espacios. ¿Han llevado adelante proyectos para que los estudiantes, los docentes y toda la comunidad universitaria se puedan apropiar de estos espacios y realmente sentirlos como su propia casa? Sí, bueno, se han revalorizado dos patios internos, uno que de alguna manera se refuncionalizó y donde se han incorporado algunas plantas tóxicas para el ganado, que bueno, los estudiantes pueden verlas, ahí pasar y mirarlas directamente. En una forma de aprendizaje también. Exactamente, y después el patio del frente, que también es un patio interno, también se ha hecho un patio de cactáceas con unos dibujos y algunas pinturas en la pared, lo que ha envejecido bastante también un sector donde estaba bastante descuidado. Y estos servicios y estas obras mantienen la base de la universidad, que es que los estudiantes puedan desarrollar sus estudios, que los docentes puedan acompañarlos en estas actividades. Y las carreras han pasado por estos procesos de acreditación, de revisión de planes de estudio y la facultad no ha quedado afuera. No, 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 por supuesto. Nosotros, la facultad que más, conjuntamente con Ingeniería, han sido la facultad que más procesos de acreditación hemos atravesado. En el caso de nuestra facultad, ambas carreras ya tienen dos acreditaciones nacionales y dos de Mercosur, que hemos atravesado. Y este año, hemos, de los nueve posgrados que ofrece la facultad, hemos estado en proceso de acreditación del doctorado binacional, que tenemos, recuerdo que tenemos un doctorado binacional entre la Universidad Nacional del Recuarto, Facultad de Agronomía y Veterinaria, y Facultad de Ciencias Exactas, con la Universidad Jural de Río de Janeiro. Bueno, ese doctorado ya hemos acreditado y hemos también iniciado y estamos esperando los resultados de las cuatro maestrías, cuatro de las, sí, cuatro maestrías de los nueve posgrados que ofrece. Hay una fuerte apuesta por la oferta educativa en lo que es grado y posgrado para no solamente la ciudad y la región, sino a nivel nacional. Se están relacionando con otras localidades vecinas. Nos comentaban desde la Facultad de Ciencias Económicas también que han inaugurado una nueva tecnicatura y que ha tenido mucho éxito. Sí, yo considero que el crecimiento a nivel de posgrado de la Universidad Nacional del Recuarto ha sido realmente importante y hoy contamos en todas las facultades con una buena oferta de posgrado. Lo que sí considero es que en una universidad inclusiva se deben generar otras instancias académicas para que los estudiantes que no quieran hacer carreras tradicionales largas puedan acceder a carreras de mediano plazo, como pueden ser tecnicaturas. Bueno, y en ese caso nosotros veníamos trabajando hace un buen tiempo con la Facultad de Ciencias Económicas sobre una tecnicatura en gestión de empresas agropecuarias y agroalimentarias fundamentalmente por la importancia que tiene en la región la gestión de estas empresas y una forma de capacitar profesionales que sean técnicos, que puedan aportar a las empresas tanto agropecuarias como agroalimentarias un conocimiento mucho más avanzado. Entonces, yo considero que la universidad debería crecer de alguna manera académicamente en generar una mayor oferta de tecnicaturas fundamentalmente aquellas tecnicaturas que son de rápida salida laboral en la región. Claro, respondiendo a las necesidades de que muchas personas tienen que trabajar o no pueden dedicar tantos años solamente a la formación por alguna cuestión de necesidad familiar y además que tiene mucha salida laboral esta nueva área en donde estamos en la región pampeana y es una fuerte base para el desarrollo. Por eso es que de alguna manera no solamente iniciamos este año con la oferta de la tecnicatura acá en la ciudad de Río Cuarto o en la Universidad Nacional de Río Cuarto pero con sede en Río Cuarto sino que también comenzamos a ofrecer la tecnicatura en la ciudad de Vicuña Maquena fundamentalmente pensando que es una ciudad estratégica está ubicada en el cruce de dos rutas nacionales reúne o convoca estudiantes de todo el centro-sur de la provincia y es una región aparte es una región que tiene un fuerte desarrollo en sistemas agropecuarios y agroalimentarios con un potencial muy fuerte de crecimiento debido a la llegada del gas natural en esa región. Así que bueno, nos pareció que Vicuña Maquena era un punto óptimo para ofrecer esta opción. Bueno, tenemos mucho para seguir hablando con el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinario lo invitamos a que nos siga acompañando a ustedes también del otro lado de la pantalla tenemos que hacer una breve pausa pero ya volvemos. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan los programas públicos de salud la educación para la salud la educación física los juegos y recreación para diferentes sectores sociales o el deporte social o comunitario la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Profesorado y Licenciatura en Educación Física Profesorado y Licenciatura en Geografía Profesorado en Lengua y Literatura Profesorado en Filosofía Licenciatura en Enfermería En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza aprendizaje y participación en las políticas públicas la educación la salud la comunicación en diversos ámbitos la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen potenciando siempre el compromiso social Elegí la Universidad Pública Volvemos en este segundo bloque como decíamos anteriormente la Facultad de Agronomía y Veterinaria es reconocida a nivel país dentro de la Argentina donde llegan muchos estudiantes de todos los puntos del país y que tiene una fuerte vinculación con la sociedad desde el caso del hospital con el que cuenta la Facultad de Agronomía donde se brindan servicios permanentemente a la sociedad una para mantener la salud pública para la prevención y además que también le sirve de práctica a los estudiantes desde los primeros años de la carrera ¿Cómo viene funcionando este espacio? Bueno hace un par de años tomamos la decisión a través del Consejo Directivo de aprobar una normativa propia del hospital que el hospital históricamente ha dependido del Departamento de Clínica Animal y en esta ocasión depende directamente de la Facultad y bueno esa nueva estructura nos está permitiendo transitar un camino diferente y mejorar el servicio del hospital en realidad no solamente se brinda un servicio a la comunidad inserto en las actuaciones académicas de los docentes sino que por otro lado este año hemos empezado una práctica sociocomunitaria que funciona con mascotas de la comunidad de aquellos barrios carenciados que necesitan de algún modo el apoyo de la universidad y bueno se han estado realizando fundamentalmente castraciones masivas y se han hecho en el propio hospital con el apoyo de estudiantes no solamente estudiantes que están cursando las materias de clínica de pequeños animales sino también con estudiantes que de alguna manera pueden participar al menos mirando colaborando estudiante primero segundo tercer año es una buena forma también de generar la vocación en esos estudiantes que llegan a la universidad y se encuentran que tienen que estudiar matemática química biología y no están viendo muchas veces la esencia de la carrera entonces creo que es importante los proyectos de prácticas sociocomunitaria que se están desarrollando ¿cómo han impactado estos proyectos? los estudiantes y los docentes realmente se han apropiado de estas prácticas ¿ven resultados con la vinculación con la sociedad y otras organizaciones? sí, sí bueno nuestra facultad es una facultad que desde el comienzo de las prácticas sociocomunitarias los equipos docentes los han tomado como se han apropiado del proyecto y hoy por hoy yo te diría que es la facultad que en términos relativos más proyectos de prácticas sociocomunitarias tiene digo en términos relativos porque bueno sabemos que está la facultad de ciencia humana con varias carreras con muchas carreras con mucha población de estudiantes y de docentes que por ahí en el número absoluto tienen más prácticas pero en términos relativos nuestra facultad se ha apropiado muchísimo de este proyecto y otra forma de vincularse con las sociedades a través del Fericambio que ha sido que es un evento muy reconocido muy valorado por toda la sociedad que llega al campus de la Universidad de Río Cuarto para acceder a productos de la agricultura familiar este año también se han realizado ediciones con mucho éxito sí sí bueno Fericambio es también nuestro pequeño orgullo porque de alguna manera si no me falla la memoria creo que a partir del segundo Fericambio el primero fue en el Viejo Mercado y creo que en aquel segundo Fericambio propusimos la facultad y la universidad para para no solamente integrarnos a la mesa sino ser sede de la organización de las ferias que considerar a la mesa pertinente realizar y de hecho que este año hemos hecho dos ediciones con mucho éxito con mucho colorido con mucha participación cambia bastante la fisonomía de la facultad y de la universidad ese día ¿cuáles son los mensajes que les llegan a la facultad por parte de quienes participan sobre todo porque participan productores de toda la región que se van muy contentos después de cada edición? Por supuesto sí bueno es una forma también de sentirse parte de esta universidad pública de esta universidad abierta el hecho de estar participar en la mesa de trabajo y estar junto con autoridades de la universidad y después estar presentar sus productos ante la comunidad universitaria después de charlar con varios feriantes uno uno ve que ellos sienten como se sienten parte de la misma universidad ¿no? Todos estos proyectos que mencionamos desde el trabajo del hospital el fericambio y algunas jornadas también con graduados son posibles gracias a la articulación de la facultad con otras instituciones con el INTA con los colegios de médicos profesionales ¿cómo es esta relación durante todo el año? Bueno vos dijiste bien es imposible generar todo este tipo de actividades y toda todo este tipo de actividades que trascienden lo puramente académico investigación sino el vincularse con el medio todo este tipo de actividades sería imposible realizarla si no se articula la facultad y la universidad con distintas instituciones nuestra política en la facultad ha sido desde el primer momento bueno yo ahora como decano pero antes he sido vice decano nuestra política ha sido fortalecer la articulación y el vínculo con las instituciones de hecho que nos hemos fortalecido con las instituciones tradicionales como el INTA como SENASA pero también lo hemos hecho ahora con el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia con otras instituciones como CEPROCOR como CONICET o sea hay una estamos desarrollando estamos transitando un camino de fuerte articulación incluido con los colegios profesionales que de hecho hoy estuve hablando con con gente de colegios profesionales y de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos sobre la posibilidad de organizar el próximo año algún evento un congreso conjuntamente con los ministerios provinciales y los colegios profesionales es difícil si no nos articulamos si no trabajamos todos en un mismo sentido es difícil cambiar la realidad agropecuaria de nuestra provincia lo vamos a dejar pendiente porque en esta articulación han surgido muchos proyectos donde la Facultad de Agronomía Veterinaria ha sido protagonista así que lo vamos a dejar para el último bloque vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Universidad de Inforo claro ¿Te imaginas en la universidad? si te interesan las actividades del campo como la producción de forrajes y la siembra el monitoreo y la cosecha de los cultivos el desarrollo forestal y la vinculación con los trabajadores rurales la Facultad de Agronomía Veterinaria te ofrece la oportunidad de estudiar Ingeniería Agronómica en esta carrera podrás encontrar espacios de enseñanza aprendizaje y participación en matemática química genética suelos riego economía rural cultivos y medio ambiente elegí la universidad pública en este tercer blog creo que retomamos lo que veníamos hablando de la relación de la Facultad de Agronomía Veterinaria con el INTA con el SENASA y otras instituciones por supuesto con los ministerios provinciales y nacionales también una fuerte apuesta que ha tenido esta unidad académica en cuanto desde la conducción es en la agroecología en la producción sustentable y en generar una conciencia en los médicos y en los ingenieros profesionales bueno si hemos desde ese punto de vista hemos estamos intentando generar políticas que tengan como objetivo fortalecer la agroecología como una forma de producción importante a desarrollar a los efectos de garantizar alimentos de calidad un ambiente sano evitar problemas de contaminación y bueno y de pérdida de sustentabilidad de los sistemas entonces en ese contexto indudablemente que hay diferentes líneas de acción estamos armando un proyecto para ser aprobado por el Consejo Directivo pero ya a la espera que se apruebe ese proyecto como estamos desarrollando algunas bases de investigación en el campo experimental que está al frente del campus universitario para trabajar ahora a partir de ahora con algunos cultivos y empezar a generar algún grado de información para empezar a fortalecernos a partir del año que viene con el tema de agroecología bueno eso es una decisión política que está tomada y que creo que va a ser bien vista por nuestros consejeros incluso la temática siempre estuvo presente en todas las jornadas que se han realizado de capacitación con los estudiantes y graduados incluso muchas de ellas acompañadas por la Defensoría del Pueblo para ver esto de saber lo que comemos que sea un derecho humano el hecho de poder alimentarnos saludablemente y también cuidar el medio ambiente sí bueno la Universidad en ese sentido también va en el mismo sentido que la Facultad ha firmado una carta de intención con la red de municipios que promueven la agricultura perdón la agroecología y la Defensoría y el Pueblo nosotros hemos armado hemos generado algunas jornadas de sensibilización para instalar la temática y también en algún grado de capacitación estamos también incorporando a las discusiones de las comisiones curriculares para incorporar a un futuro en la currícula la agroecología entonces estamos transitando un camino que yo diría es muy incipiente aún pero bueno pero hay una decisión política firme en ese sentido y en el vínculo con los productores de la región ven un cambio de paradigma incluso en el perfil profesional con el que se gradúan los propios estudiantes si en cuanto al perfil profesional hay que trabajarlo mucho recordemos que nuestras currículas más allá de conceptos de agroecología muy puntuales que tienen en general no curricularmente no está sentado fuertemente la agroecología si notamos que hay cada vez más creciente la cantidad de productores que están queriendo incorporar conocimiento para trabajar en ese sentido y hay mucho interés mucho interés por la gente en informarse bueno me parece que es un camino interesante y va a ser largo pero es interesante de desarrollar y a modo de balance como es la propuesta de este programa como se encuentra la facultad de agronomía en comparación a otras facultades de otras universidades y como ve el año que viene el año 2019 que ya está muy próximo bueno yo siempre lo menciono en cada espacio que puedo el hecho de mi cargo de gestión permitirme viajar y conocer otras facultades otras realidades de facultades de agronomía del país fundamentalmente agronomía algunas de veterinaria pero bueno yo siempre recalco que tenemos realmente una universidad con una facultad con interesantísimos recursos tanto en gente en personal en gente docente no docentes una infraestructura importantísima nuestras fortalezas más grandes son nuestros campos experimentales que otras facultades no los tienen y de alguna manera también un cierto reconocimiento que circula en lo diario de que nuestros graduados son graduados que realmente tienen una fuerte y sólida formación no solamente a nivel nacional sino también yo de alguna manera he recogido esa impresión de universidades de otros países la sólida formación que tienen nuestros profesionales de hecho se han realizado movilidades académicas en este año sí nosotros este año bueno ese es otro punto el dar a conocer nuestra facultad y nuestra universidad en el resto del país y fundamentalmente también en el extranjero tenemos varios programas de intercambio estudiantil intercambio de docentes indudablemente que los recursos sobre todo económicos son escasos pero hemos logrado este año por ejemplo tenemos 15 estudiantes tanto de agronomía veterinaria en diferentes países de América y de Europa tenemos tres estudiantes en Francia tenemos seis estudiantes en México tenemos estudiantes en Bolivia en Brasil en Colombia entonces bueno un gran alcance para la facultad sí eso también ha sido una decisión política creo que por lo menos es un sueño que yo tenía que era generar un espacio de de hecho que armamos una secretaría de de relaciones interinstitucionales con un secretario que se dedica a eso de de Gracias.